Permíteme, permíteme José, miren, aparte de la humedad, esto que ustedes están viendo acá, miren, este árbol se quemó, este árbol ha recibido candela, miren lo duro que es, y estamos hablando de una tablita, de una tabla, incluso ni siquiera la utilizaron como tabla, sino que la dejaron aquí, miren, esto que ustedes están viendo es, aparte de eso, también este árbol se quemó. José, pélame, pela un poquito con el machete, por favor, pélalo más, ¿qué quiero significar? Miren señores, un árbol de más de 15 años de cortado, miren, miren, miren cómo se encuentra, José, ya, miren, cómo se encuentra, en perfecto estado, miren, miren, este es un árbol que fue tumbado hace más de 15, puede tener 18, 20 años, miren.